Arrancamos, como les decía, la recorrida a nivel mundial. Empezamos con Medio Oriente como cada día. En la madrugada de hoy, hace un rato, nada más, en este miércoles 13 de diciembre, Israel ha publicado algunas imágenes a través de sus drones, en algún caso alguna imagen satelital, que muestra videos que supuestamente se refieren a ataques en el Líbano y Siria. Por eso les hablaba de la regionalización de este conflicto. En una publicación, el ejército dijo que aviones y tanques de sus fuerzas atacaron varios puestos militares e infraestructura también pertenecientes al ejército sirio en territorio de Siria. Además, un avión de combate atacó infraestructura militar y las fuerzas también lo hicieron a un puesto de lanzamiento perteneciente a la organización terrorista Hezbollah en territorio libanés. Recordemos que Hezbollah tiene su embrión, tiene su nacimiento, en el Líbano, por lo tanto, el Líbano casi que desde un principio está presente en esta nueva versión de la batalla entre Israel y Palestina, o mejor dicho, entre Israel y el grupo terrorista Hamas. ¡Gracias!